El turno de Mustafina, flamante campeona del mundo ayer, ya lleva dos oros en su maleta. Se ha metido en las cuatro finales, habría que echar cuenta de cuando ha sido la última vez que una gimnasta se mete en las cuatro finales. ¡Hala! Vaya saltazo que ha hecho, rondada y luego mortal atrás con dos piruetas y media. Nota de partida, este salto 6'50, hasta el momento el más alto de las tres gimnastas. Apoya y ahora hace doble pirueta y media, acaba de espaldas al caballo. 16 años tiene. Fíjense, esta chica dentro de dos años, con 18, experiencia internacional ya. De un par de años, tanto en europeos como en mundial, ¿cómo va a llegar a los Juegos Olímpicos? Le dan un 15'733. 9'233 en la ejecución para ese dificilísimo salto. A ver la elección del segundo. Ella tenía la mejor nota de las ocho finalistas. Así que no nos está sorprendiendo demasiado. Otro salto de 6'1. ¡Qué barbaridad! Uno de 6'5 y otro de 6'1. Entra, hace rondada, medio giro antes de colocar las manos. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué gimnasta! ¡Qué manera de girar! ¡Qué control en el aire de su propio cuerpo, del espacio, del tempo! Ahora lo verán en la repetición, como ella entra, hace medio giro antes de apoyar las manos. Y hace una pirueta completa. Tantas cosas a la vez. Este tiene peor ejecución, está claro. Aquí van a ver cómo hace el medio giro y luego la caída un poco a la derecha. No ha sido muy correcta, la verdad. Pero...